Estamos atravesando el séptimo día de la medida que tomamos y bueno, seguimos sin ninguna respuesta, así que continuaremos acá hasta que alguien se digne en venir a decir algo a un funcionario o a alguien que nos den alguna respuesta. De aquella resolución de ser familiares o parientes que tenían la posibilidad de ingresar, de acuerdo a ordenanzas o no, ¿cómo viene? ¿Qué les han dicho los jefes, los encargados o titulares del Hospital de Mascotas? Bueno, directamente acá, justamente nosotros pedimos la presencia de un funcionario competente porque la verdad es que acá se pasa la pelota, uno dice y es un disco rayado que siempre dicen lo mismo, no dan soluciones y dicen yo no tengo el cargo como para decirle que entran a trabajar y bueno, así se pasa, del secretario, subsecretario o sea que las órdenes dicen que vienen de arriba. La última vez que hablamos fue en el Centro Cívico Municipal, Oya Popular, mediante los gremios que de ese tiempo después vino la pandemia. ¿Hay que tomar estas medidas para que los escuchen? Mire, la verdad, así como usted dice, nosotros estábamos antes de que empiece todo este tema de la cuarentena y pandemia y estábamos peleando ya por nuestros derechos y bueno, lamentablemente tuvo ese parate en el cual nosotros la pasamos totalmente pésimo porque sin una entrada, con el mes de febrero que nos están debiendo todavía, que ni siquiera nos abonaron y bueno, sin tampoco poder acceder a ningún tipo de trabajo porque imagínese no se podía salir así que la tuvimos pasando horrible y bueno, ahora por eso tomamos esta medida un poquito más fuerte pero sin embargo es como que no existiéramos, nos ignoran totalmente, nos discriminan porque no nos dejan ni pasar el baño, yo recién vengo de, me fui al sanitario a hacer mis necesidades porque no nos dejan pasar, entonces vamos un poquito hasta ahí, volvemos, gracias, gracias a Dios tenemos vecinos solidarios que nos prestan el sanitario, nos vienen a ver cómo vamos, o sea hay gente buena realmente en este caso. Rodrigo, ¿qué tiene que pasar para que alguien del municipio o alguna autoridad competente les dé la respuesta que ustedes hace meses están esperando? ¿Qué pregunta no? Porque la verdad no sabría decir, no sé qué están esperando no sé si están esperando alguna muerta o algo, inclusive yo tengo un compañero que se descompensó haciendo una nota durante, estábamos acá, vino personal de Samec, todo y sin embargo nada o sea, estamos totalmente abandonados, totalmente discriminados porque no, inclusive a los personales que están trabajando acá en el hospital, los cuales fueron nuestros compañeros les prohíben hablarnos, les prohíben saludarnos, o sea, les ponen condiciones totalmente así que es como les digo, nosotros acá somos como un adorno del hospital, no tienen porque ni siquiera nos dan importancia, es como si no existieran. ¿Cómo van a seguir y hasta cuándo van a seguir con esta medida de lucha? Bueno, nosotros una vez que iniciamos esta medida de lucha, junto a mis compañeros dijimos que nos íbamos a quedar, todos los días nos estamos dando fuerza y vamos a continuar así porque entre nosotros también compañerismo y todos luchamos por la misma causa que es llevar el pan digno a nuestras casas, así que sí o sí nos vamos a quedar hasta que tengamos una fuerza o sea, 30, 40, 50 días, lo que sea, pero bueno, así alguien se digne, si no del gobierno de intendencia porque no sé si son caprichos, que igualmente de algún, si no hay respuesta del gobierno de intendencia también pedimos, si puede tomar parte del señor Gustavo Sáenz para esto porque la verdad que no estamos haciendo problemas, no somos muchos estamos pacíficamente, respetando el protocolo como verán todos así que únicamente pedimos puestos de trabajo.